Diego, ya en la parte futbolística, ¿qué tal? ¿Cómo ha iniciado el equipo? ¿Qué nuevas expectativas hay de cara a este torneo? Bueno, no, recién tuvimos un entrenamiento, recién iniciamos ayer, que es un reacondicionamiento físico y bueno, ya van a empezar los trabajos fuertes y luego los partidos amistosos. ¿Cómo tenés tratado estos trabajos? Bueno, seguro vamos a hacer en un par de días doble turno y bueno, después seguro vamos a estar una semana en tela para después los partidos amistosos que tenemos programados en Estados Unidos y bueno, y ya hay que estar listos para el inicio del torneo, que todavía no está la fecha, creo, solo está la de CONCACAF y bueno, esperemos a ver cuándo la liga oficializa el inicio del torneo. Diego, en cuanto a los fichajes, Cleber, llegó el Oscar, ¿hay más fichajes para el Montaguay? Bueno, sí, estamos trabajando, estamos trabajando en eso, quizás estamos trabajando en un central, pero bueno, también tiene que ver con la parte de presupuestos, conjuntamente con la Junta Directiva estamos trabajando en eso y bueno, hasta que, como digo siempre, hasta que se cierre el libro de pase siempre podemos tener contrataciones. ¿En este caso del central que estás buscando, en el plano local o afuera? No, estamos viendo, por lo que te dije, por un tema de presupuesto, conjuntamente con la Junta Directiva y bueno, esperemos a ver cómo se desarrolla. En lo que decía el plano local afuera estamos viendo, porque todavía no sabemos si la liga va a oficializar también el quinto extranjero, entonces son todos detalles que los vamos a ver en el transcurso de esta semana o la otra. ¿En el caso de las bajas de todos los jugadores que están, hay algunos que estamos trabajando, los oficiales van a salir en la página del equipo. ¿Pero en tus planes está Kevin Alvarez o no, definitivamente? Estamos trabajando con todos los jugadores, hay algunos que le han hecho oferta, en ese caso tenemos un informe con la Junta Directiva y van a ser oficiales cuando la página del club los publica. ¿Cómo han llegado los jugadores después de las vacaciones? Bueno, lo importante es que hayan descansado, que hayan juntado energías para volver con todos. Ayer los pesaron, pero todavía no vi el informe del peso, esperemos que estén bien, son profesionales y siempre se van con un plan de trabajo que lo tienen que cumplir. Diego, aprovechando, ¿cómo ves el grupo de la Copa Centroamericana? No hemos tenido tu opinión, ya se sabe, todo agosto un mes apretado en cuanto a Liga y Copa Centroamericana. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo, cómo? ¿El grupo de la Copa Centroamericana cómo lo analizamos? Ah, no, todos los grupos son complejos, son partidos internacionales que tenemos que posicionar a Motagua bien, creo que en el pasado lo pudimos lograr, jugando tres finales internacionales y bueno, ahora es otro formato, pero son todos partidos complejos que hay que estar muy fuertes para poder ganarlos. ¿Con el placer que tenés y los que podás incorporar, ¿puedes competir en doble frente? Bueno, siempre es difícil competir en los dos frentes, porque siempre se genera la disyuntiva y se genera la carga con la continuidad de partidos, pero bueno, tenemos que estar preparados para eso y esperemos que sí. El mes, el de agosto, Diego, prácticamente todos los mitades de semana y fines de semana van a ver partidos de fútbol. Sí, claro, hay muchos partidos, como te decía, necesitamos de todos los jugadores, de todos los chicos y estar muy bien para poder aguantar la continuidad y la carga de partidos. No solo eso, sino también que está la selección, partidos de selección, entonces también se suma a esos dos torneos que sí. ¿De los refuerzos que hacías, Diego, solamente un central entonces es el que te haría falta o pensás en una otra posición también? No, vamos a ver, siempre que está libre y siempre que hay jugadores interesantes, si están libres y el cuerpo técnico está de acuerdo contra él o puede ser que haya alguna otra incorporación. Diego, las contrataciones dependerán del presupuesto que tenga el equipo. ¿Cómo es ese presupuesto? ¿Es limitado o qué te han dicho? Bueno, eso estamos trabajando con la Junta Directiva. Tenemos que ver, primero, oficializar todas las bajas y, bueno, a partir de ahí, revisar ese presupuesto y ver lo que podemos contratar. Diego, ¿cómo analizás, ya que estás buscando en defensa central, los que están? ¿Por qué reforzar la defensa central? ¿Ves que crees que hace falta algo ahí? Creemos que puede ser positivo. Estamos viendo, también se fueron en esa posición. El caso de Pereira, hay jugadores que no están, entonces tiene que ver con un tema por ahí, no tanto con lo que decís. Bueno, siempre es bueno incorporar un par de jugadores para generar competencia interna en el plantel. Siempre eso es positivo. ¿Dónde tus defensores están afianzando en la Selección Nacional de Honduras? Diego, ¿habla de un trabajo también en el equipo? Sí, bueno, en el último tiempo muchos jugadores en la parte de atrás de Motagua han estado en la selección, incluso en la época que estuvimos nosotros. Esperemos que sigan creciendo y sigan mejorando. ¿Sale a Diego todavía hay opción de que a Diego ahora salga? Sí, siempre estamos trabajando en eso. Siempre por ahí, a veces hay préstamos, a veces hay ofertas de otro equipo. ¿Hay pocas de esas pruebas también? ¿Hay pocas de esas pruebas en el equipo? Pocos, en ese caso poco, porque en el medio local, la verdad que, si se quiere decir, el menú de jugadores en nuestro país no es muy grande. Hay que ver, bueno, la segunda edición está creciendo. Muchas veces hay jugadores interesantes, pero no, a prueba es muy poco. Diego, ¿qué pasó con Camellito Delgado al final? ¿Se queda, se va? Bueno, lo dije recién. Tengo entendido que al jugador se le hizo una oferta y, bueno, ya esos los detalles estamos trabajando y cuando sean oficiales lo van a saber a través de la página. ¿Qué es lo que se llama?